¿Por qué te tira tan poco FPS el juego? Yo lo siento bien amigo, hay veces que si me quejo, pero no sé Lo siento bien, a veces me pega tirones, eso sí Pero cuando cambie la gráfica, me imagino que eso ya se va a mejorar ¿Cuántas cuentas tenés? Tengo una para jugar Squad Random, la mía personal y después la de mi hermano que usaba La de mi hermano que tiene la guadaña y eso Pero esa es de él, no es mía Jueguito de mierda, puedes saltar Ahí está, por fin Saludos desde los queridos Tipo, me escaló majetero Oigo me insultó Eso es de ¡Dé! Este es el que vi en el lobby Este es el que vi en el lobby Este chabón ¿Qué? ¿Qué pasa? No, amigo, ¿qué carajo fue eso, amigo? Man, ¿cómo puede ser? ¿El que quedaba ahí? Yo no entiendo a nadie ¿El que quedaba ahí qué? ¿Murió? ¿En serio? No, no puede ser Dale, man ¿Qué carajo? No, los que están a lo lejos, boludo Son unos heads, boludo Pero impresionante, ¿eh? Amigo, no puede ser, boludo No, 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 no Es aquel chupaderga, boludo Amigo, no, 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 no No, 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 no lo he orchestre Dios, amigo ¿Ustedes vieron como me detetió ese a lo lejos? Silo, un amigo, gracias por el dólar ¿Qué resolución tenés? 1.440 por 1.080, amigo Un saludo, amigo, muchísimas gracias, aposta Oh, my God, ¿qué es esto? ¿Qué carajos? Se escuchan doble las alertas ¿Cómo que se escuchan doble? Se escuchan doble Ya fue, voy a sacar esta, la voy a sacar a la mierda Cualquier cosa las pongo de vuelta Ahí está Ok ¿Cómo que se escuchan doble? 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 ¿Qué carajos? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me frene una bolsa, boludo ¡Suscríbete! 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 Uh, 15 de estas, boludo Amigo, ¿qué está pasando? Esta partida da asco Esta partida me está dando asco, literal, eh La zona, boludo Miren donde cerró la zona, boludo ¿Qué carajos, amigo? No, amigo, ¿qué carajos, boludo? Me cayó Qué suerte que tuviste, brother, eh No le va a romper ahí, ninguna, por favor Dale, man, ¿qué me estás diciendo, amigo? Holy fuck, qué carajo, a mí, man No tengo curación, eh No, amigo, ¿qué carajos, boludo? No, amigo, ¿qué carajos? ¡Suscríbete! 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 Creo que me da el tiempo en estos 11 segundos, eh Creo Quiero guardarme el mediquita, amigo Porque es al pedo ponérmelo ahora Y que me sobre un lugar después ¡Ninguno tenía minis al final de la partida, boludo! ¡What the hell, de verdad! ¡Qué carajos! Que ninguno tenga minis ahora, boludo ¡Suscríbete! 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 ¡Qué duro ahí es! ¡HOLY FUCK! ¡Uhh, eso está en la mierda, bro! ¡HOLY! ¡No, no! ¡Wooo! ¡Juerda! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Fuck! ¡Getter todo! No se ve una mierda la cámara, lo sé, pero bueno... Es que se le vamos a hacer. Ok, amigos GG Artillaza 23